Organizado por el Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya, se lleva a cabo el 25 al 28 de octubre en La Nave, la 23ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, con una serie de conferencias sobre el cambio climático. Se estarán llevando a cabo diversas actividades en este recinto, ubicado a espaldas del Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras, donde el director del Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya, Antonio Chaurant, dio un mensaje a los primeros niños y jóvenes asistentes acerca de la importancia de la tecnología y los avances científicos de la mejora de la calidad de vida y la relación de estos temas con la vida cotidiana. Las conferencias iniciarán desde las 9 y media de la mañana, donde los alumnos de primaria y secundaria recibirán pláticas, talleres y obras de teatro, como la importancia de la energía eólica, planteamiento de objetivos en la juventud, la empatía, cultura del agua, en los que colaborarán instituciones como Jumapa, DIF Municipal de Celaya y Conagua. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Andrés Pérez.